Bien, continuamos con Alberto González, entrenador del Club Deportivo Elegido. Como sabéis, el Club Deportivo Elegido ha logrado por primera vez en la temporada su tercera victoria consecutiva. Enhorabuena, Mester. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Bueno, sin duda, momento de satisfacción, ¿no? Pero hay que continuar. ¿Qué balance hace de esta importante victoria? Bien, bueno, un partido muy competido. Yo creo que desde el primer minuto los dos equipos hemos mantenido una intensidad alta en búsqueda de esa victoria. Bueno, nosotros hemos pegado primero y hemos pegado bien. Y bueno, eso nos ha hecho un partido siempre en línea más favorable, donde el rival, pues bueno, tenía que empujar para buscar la portería rival. Y nosotros, pues, mantenernos intensos, mantenernos haciéndole un partido muy incómodo y corriendo cuando pudiéramos correr. Y bueno, el fruto de eso nos ha sido un partido muy vistoso en cuanto a juego, sí, muy vistoso en cuanto al derroche de ambos equipos y en cuanto a que hemos llegado, hemos corrido. Y al final, pues, hemos tenido unas cuantas ocasiones claras que nos hubiesen podido dar un poco más de tranquilidad. Bien, preguntas para Alberto González. Bueno, Alberto, se pierde a Pino para el próximo partido. Por lo menos están cayendo los jugadores de manera escalonada. Eso es, lo decíamos la semana pasada con Velasco, que era una baja importante, pero que el equipo ahora mismo está en un momento idóneo para no notar una ausencia. Entonces, bueno, y se ha visto perfectamente que el compañero que le ha tocado salir, pues, lo ha sustituido perfectamente. Ya ha pasado la anterior también con Lolo, ha pasado de estar con Velasco y la que viene, pues, queremos que pase igual con Pino. Que el grupo ahora mismo está fuerte, se siente fuerte y una baja, por lo importante que sea, no debe de aceptar. Sí, bueno. Alberto, ¿cómo han cambiado las cosas? Sobre todo, partiendo del estado de ambos y evidentemente bien la concentración de los jugadores. Bueno, desde hace dos, tres semanas, ¿cómo vio en el equipo y cómo lo vemos ahora? Pues sí, esto del fútbol. Esto del fútbol es la dinámica que venimos persiguiendo desde hace muchísimo tiempo. Al final las circunstancias hacen que no se pueda dar por diferentes motivos, que habría que hacer un análisis profundo para entenderlo. Pero, bueno, es la dinámica que estábamos buscando. Hemos encontrado por fin el equilibrio, hemos encontrado la unión, hemos encontrado la intensidad, hemos encontrado a los jugadores que han llegado, jugadores que han estado por diversos motivos, o sanciones, o lesiones y demás de baja. Bueno, hemos encontrado lo que buscábamos desde hace mucho tiempo y, bueno, y ahora intentar alargarlo lo más posible, que es de lo que se trata. ¿Cómo ha visto a Rodri? Ya sale mucho tiempo sin ser articulado. Fantástico. Rodri ha hecho un trabajo espectacular, sobre todo lo que ha tocado. No ha sido un partido vistoso, como para que un medio centro creativo como él, pues se luzca. No ha sido un partido de lucirse, pero ha sido un partido a mantener una intensidad hasta el último segundo, apretando hacia adelante, ya en la media punta, incluso los balones que ha saltado a apretar. Ha hecho un trabajo espectacular. No vistoso, porque el partido no ha sido vistoso, pero sí de mucha entrega. No hemos visto en la convocatoria hoy a Germán, no sé si por motivo técnico o porque tuviera algún problema. No sé si la semana que viene con esa baja de pino puede ser el momento de verlo. Ahora mismo no me lo planteo. La verdad que ahora mismo estamos con el bendito problema de que tenemos disponible a todos menos uno. Esta semana ha sido Velázquez la única baja por tema no técnico, por su acción en este caso. La que viene esperemos que sea la única pino, ahora mismo sería la única, pues habrá que tomar decisiones en base a lo que veamos durante la semana, en base a cuando pensemos en cómo vamos a plantear un poco el partido, en las posibilidades que tenemos que tener en el banquillo, para los distintos escenarios que se puedan presentar durante el partido. En fin, hay muchas cosas que ver todavía para saber qué va a pasar. Alberto, como hubiera que el próximo partido de sábado por la tarde, nos hubiera preguntado cómo va a ser un poco la semana de trabajo. Y por otro lado, teniendo en cuenta que es el equipo de Córdoba y que marca los estrellos por la permanencia, ¿qué es importante y cómo podrían triunfar? Yo creo que sería, si no matemático, sería virtual, total, yo creo que 47 puntos es prácticamente imposible, vamos. Habría que dar hasta que echarle números y según los enfrentamientos que haya y tal, podrían conseguir los puntos tantos equipos que nos quedarían por detrás. Yo creo que 47 puntos tiene que serlo. Entonces, bueno, pues tiene la posibilidad esa de sellar una permanencia y de dejarte cuatro semanas para soñar, como yo digo, ¿no? Que un poco es lo que hemos dado un gran paso hoy, es lo que planteábamos antes del partido con los jugadores, en la charla y tal, de que hoy era un día para darnos el derecho a soñar, simplemente. Y ganar hoy nos daba ese derecho a disfrutar de esas últimas jornadas, intentando buscar la mejor clasificación posible. Pero bueno, es verdad que todavía no es matemático, hay que intentar hacerlo cuanto antes posible matemático, que puede ser el sábado, y a partir de ahí, pues, a pelear por cada puesto, a pelear por cada punto que podamos ir sacando. ¿Y cómo va a ser la semana? La semana, bueno, la típica semana que llamamos corta, donde, bueno, el día de recuperación sigue siendo, el día de descanso sigue siendo, y luego lo que perdemos es uno de los dos días fuertes de la semana, que a estas alturas, pues, no viene mal este tipo de semana, introduciendo esta semana de vez en cuando. Sí. Medina, te ha dicho que el elegido no ha sido superior a Mérida, ¿estás de acuerdo? Es que ha sido partido donde no ha habido una superioridad clara, pero yo creo que sí hemos sido superior en cuanto a número de ocasiones de gol, yo creo que hemos sido superior, hemos tenido más ocasiones claras de gol, y en cuanto a que alguna vez que nos hemos puesto por delante, hemos estado bastante cómodos, no hemos sufrido en exceso. Entonces, bueno, ha sido un partido bastante controlado, sin haber una superioridad aplastante, porque no lo ha habido, ha sido un partido disputado, y donde el 1-0 hace que en todo momento el otro equipo está vivo, pero no hemos tenido sensación de que en Mérida pudiera empatar, dentro de la incertidumbre que siempre tiene, en un resultado tan corto, pero que creo que lo hemos defendido bien, hemos trabajado bien, lo hemos incomodado, y cuando hemos tenido que salir, hemos salido con peligro, y de hecho, ya digo, en la segunda parte, que ha sido más fea que la primera incluso, pues hemos generado, recuerdo ahora el remate de Pino de cabeza, bastante clara, el centro de Alfonso que llega, el Chuy por detrás, hay otra, la de Javier Nández, la falta que ha tirado al lateral de la red, pues, y creo que hay una más ahí, que se me escapa, creo tres, cuatro ocasiones claras, y ellos nos recuerdan un poco muy, muy claras, algún remate por arriba en un balón parado, es verdad que ellos, en las dos partes, el balón parado es lo que ha dado esa muestra de que podían hacernos daño, en el balón parado, durante el juego lo demás, ni en fases de transición, ni en ataques posicionales, hemos sentido peligro, yo creo que ha estado controlado. ¿Alguna más, para Alberto González? Muchas gracias.